Hola a todes, bienvenides a una nueva guardia informativa de Femen Tránsito. Incluso en este contexto de cuarentena, la violencia machista nos sigue matando por el simple hecho de ser mujeres, lesbianas, travestis o trans. Según el relevamiento que realizó la organización La Casa del Encuentro, en lo que va de este periodo de aislamiento social obligatorio, se produjeron 21 femicidios en todo el país. Esta semana, en el oeste, nos enteramos del femicidio de Camila Taroco, de 26 años, en el distrito de Moreno. En la misma localidad, y a las pocas horas, fue asesinada Olga Verón, de 37 años. Sobre los casos de Camila y de Olga, y también de las responsabilidades que tiene el Estado ante la violencia machista, hablamos con Adriana. Ella es integrante de la regional oeste de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. Hoy nos enteramos de otro femicidio en Moreno, el de Olga Verón, de 37 años, de Cuartel V. Su marido está detenido por el hecho. Luego de 24 horas de haber encontrado el cuerpo de Camila Taroco, de 26 años, asesinada por su ex. Camila ya había denunciado a su ex por violencia de género. Sin embargo, las instituciones del Estado que deberían intervenir no hicieron nada, no hicieron su trabajo. Desde la campaña, salimos a pedir justicia por Camila. Porque consideramos que el Estado es responsable, y pedimos basta de políticas vacías, y exigimos que el Estado y todas sus instituciones se hagan cargo. Justicia. Y recordá que está disponible la línea 144 para asesoramiento y contención en los casos de violencia de género. Hasta acá llegó esta guardia informativa. Compartila, seguinos en las redes, y también encontranos en el www.comunicacionsocial.org.ar Gracias.